En este video vamos a armar una lavadora a partir de esta pieza que se le llama araña. Estas piezas son de diferentes lavadoras que ya no funcionan, ya no sirven, pero que quedaron con algunas partes funcionales que ya sirven. Entonces de todas estas lavadoras vamos a hacer una sola lavadora. Y tenemos esta pieza que ahorita se ve que está bien, que está en buenas condiciones, pero originalmente pues estaba ya muy oxidada y tuvimos que limpiar todas las partes y quitarles el sarro, la mugre y darle una pintada para que pueda mantenerse un buen tiempo todavía trabajando. Entonces vamos a comenzar con esta pieza y vamos a indicar qué partes, qué cosas hay que tener cuidado cuando empezamos a armar la lavadora. Como vamos a iniciar con esta pieza, voy a mostrar ahora qué partes hay que tener en consideración para empezar a armar. Entonces lo primero que hay que revisar es que tengan estos plásticos aquí. Estos plásticos sirven para que esta pieza, este triángulo tenga movimiento, que haga esto. Entonces si un plástico hace falta como es el de aquí, pues se va a estar haciendo el giro de manera irregular. Entonces hay que ponerle su plástico aquí para que tenga sus tres plásticos. Lo siguiente que hay que revisar es que las puntas, estas puntas que sobresalen aquí estén bien paraditas, que estén bien derechas para que ahí se monte posteriormente el cajón de la máquina. Aquí se puede notar cómo tienen que quedar estas uñas que sobresalen, que son cuatro, una en cada esquina. Ahí está. Entonces hay que tener cuidado que estas uñas salgan bien para que el cajón quede bien firme cuando se esté armando. También hay que cuidar que en la parte del respaldo tenga este resorte. Este resorte hace funcionar las patas de atrás para que la lavadora se siente bien cuando vaya a empezar a lavar. Tiene que tener este juego en ambos lados. Ya cuando se pone la lavadora en un lugar donde se va a poner a lavar, estas piezas es la que hace que tenga, que se siente bien, aunque esté ligeramente disparejo el piso, sirve para que quede bien estabilizada. Y las patas de enfrente, que esta parte de aquí, esta distancia que tiene aquí, sea la misma en los dos lados. Para cuando se siente, pues quede pareja de los dos lados. Entonces esas son los cuidados que hay que tener cuando tenemos ya la araña lista para continuar con la secuencia del trabajo. Ahora lo que sigue es acomodar estas piezas, que es donde van unos resortes en esta base. En este triángulo que se ve, van acomodadas estas piezas que a su vez se enganchan unos resortes. El acomodo de estas piezas siempre va a ser con esta parte que estoy marcando hacia la derecha. Entonces se debe de poner así. Y con una ligera presionada, ahí queda fija. Entonces son tres las que llegan y hay que ponerle las tres. Ya que acomodamos las tres piezas, aquí está una, aquí está la otra, aquí está la otra, procedemos a acomodar los resortes. Entonces, cuando se acomoden estos resortes, esta parte de aquí es la que luego sufre un desgaste, como se alcanza a ver ligeramente aquí, un pequeño desgaste. Que cuando ya está más gastado de la mitad del grueso de este resorte, de este fierro, pues es fácil que cuando esté lavando se llegue a romper en las dos partes. Hay que verificar en los dos ganchos que tiene que no esté muy gastado porque ya no duraría mucho tiempo trabajando. De igual forma, se tiene que verificar que tampoco este esté gastado. Entonces, estos se tendrían que meter así. No importa el lado. Ahí sí tendrían que quedar en los tres lados. Esta es la tina de plástico de la lavadora. Y como estamos tratando de que nos quede bien, le vamos a meter un sello nuevo que no esté gastado. Los otros sellos que traía esta tina ya estaban muy gastados. Le penetró óxido al poste y el sello se perdió su elasticidad. Y a través de ahí se filtra el agua. Entonces, le vamos a poner un sello nuevo a la tina para que ya no filtre el agua. Este es el sello nuevo. Y este es el sello viejo. Aquí se ve donde ya le entraba agua por donde quiera. Ahí se ve el óxido. Este óxido es del poste que entraba por aquí. Entonces, ya no vamos a correr riesgo de usar este otro sello porque ya está muy desgastado. Entonces, le vamos a poner este sello nuevo. Para ponerlo solamente tenemos que acomodarlo en esta parte. Y hacer un poco de presión. Debe de caer bien en el espacio en este. Debe de entrar bien en este plástico. Esto debe quedar ahí bien metido para que no se mueva nada. Y ahí quedó. Hay que asegurarse que salgan las. Que quede bien encimado. Ahí quedó. Ahí quedó. Esta es la otra pieza que estamos reusando. Esta parte de aquí, todo este poste, estaba muy oxidado. Y lo que hicimos fue limpiarlo bien bien, quitarle el óxido, bien raspado, lijarlo. Y lo pintamos para que ahora que le encimemos el sello de la tina de ulea, el que acabamos de poner, pues quede bien sentado en esta parte. Y que no haya filtración de agua. Y pues lo hemos pintado para que también no se oxide. Porque cuando ya se le va la pintura y hay óxido, se sigue oxidando más rápidamente. Entonces con la pintura hacemos que se detenga la corrosión del metal. También vamos a cambiar el sello de esta pieza. Antes de cambiarlo hay que observar a qué altura viene. Viene ligeramente metido como un milímetro, un milímetro y medio. Porque lo tenemos que dejar ligeramente afuera, un poquito más afuera. Entonces para sacarlo lo que hacemos es, en medio del hule y del metal, metemos un desarmador plano. Punta delgada. Para que nos deje hacer palanca y poderlo sacar. Entonces vamos a acomodar el sello de hule aquí. Ya limpiamos bien ahí. Y lo vamos a bajar con este buje de plástico. Que entra muy bien aquí. Sin lastimar el sello de hule aquí. Se puede lastimar esta parte cuando no queda bien a la medida. Entonces con este ya lo podemos bajar bien. Entonces engrasamos aquí. Lo ponemos aquí. Y lo... Lo vamos empujando. Aquí es asegurando que vaya bajando uniformemente. Ahí va. Trabajo de paciencia. Y ya acomodamos el sello. Procurando que... Quedara al nivel del filo. No abajo, sino al nivel del filo. A lo mejor no les queda la primera vez. Hay que volverla a sacar. Y volverla a acomodar. Porque a veces se nos va de lado. Pero pues... Así es esto. Entonces se saca. Lo sacamos por abajo. Si les va mal, pues... Métanle una... Tuvo por aquí abajo. Que le pegue a la base del sello. Y lo vuelven a sacar. Hasta que les quede... Bien re... Acomodado alrededor. Así como se alcanza a apreciar ahí. Que quede bien acomodado. Para que nos dure mucho tiempo. Para que no se desgaste por un solo lado. En caso de que quedara chueco. Ya cuando queda parejo, pues... Sabemos que se va a gastar... De manera uniforme. Y nos va a durar más tiempo. Ahora vamos a acomodar esta pieza... De tres patas. En la base de la tina. Ahí tiene que entrar aquí donde está el... El sello. Y para que entre le vamos a poner un poquito de... De grasa para que resbale bien. Y ya previamente le pusimos este... Esta lámina que le sirve de... De... Protección al motor. Esta... Este filo que queda aquí. Impide que el agua le caiga al motor. Entonces ya que pusimos la lámina. Vamos a meter... Este tripié. Entonces le ponemos un poquito de... De grasa alrededor para que resbale bien. Que no se trabe a la hora de ir bajando. Y... Las patas. Las patas. Las tres patas. Son iguales. Entonces... Más hay que procurar que caigan... En estos filos. Son tres filos. Entonces... Cada patita de estas... Va a quedar en un filo de estos. Para que... Cuando la vayan bajando... Vayan midiendo que... Que vaya entrando en esa posición. Entonces... Le vamos girando para que vaya bajando. Como está nuevo el sello. Va a entrar muy ajustado. Ahí entró. Y lo acomodamos. Lo nivelamos. Para que entre bien. De paso vamos acomodando la... La lámina. Debe de quedar bien sujeta. Ya quedó. Y la seguimos bajando. Ahí quedó. Bien acomodada. Estos hilos. Esta lámina. Queda por arriba. Igual la otra pestaña por dentro. Queda por arriba. Para que quede fijo. Que no se mueva. Ya que hicimos esto. Ahora... Hay que acomodar la... Así como está ya armada la tienda. La tienda de plástico. Sobre la araña. Entonces vamos a acomodar este triángulo. Así. Así como está. Y verificar que estos plásticos. Estas pastillas. No estén. En mal estado. En mala condición. Que estén buenas. Y le vamos a poner un poquito de grasa. A las almohadillas. Para que pueda girar bien el... El triángulo. Entonces lo ponemos así. Tampoco trae un lado. Nada más que quede en esta posición. Y le ponemos igual un poquito de grasa. Aquí. Y ahora sí montamos la... La tina. Ahí quedó montada. Así como estamos enfocando la imagen. Estamos por la parte de enfrente del lavador. Y... Por allá atrás quedaría el respaldo. Así. Eso quiere decir que... Aquí va a quedar enfrente el... El que... Cubre el protector. La parte que cubre el protector. Y... Por allá atrás. Vamos a tener... La cámara de aire. Aquí de este lado. Ahí este hoyito que se ve. Ahí. Ese es el hoyito de la cámara de aire. Para que nos quede bien acomodada la tina. Y no nos vaya a quedar... Acomodada de manera... Que no nos sirva. Ahora vamos a poner estas piezas. Junto con sus resortes. Son tres piezas. Dos. Del mismo tamaño. Y una más larga que otras. Esa que es más larga es la que va a ir acá atrás. Aquí estamos ya en el... En la espalda de la lavadora. Entonces esta tiene que quedar así. Así va a quedar. Y... Aquí en esta parte. Va a ir el gancho. Así. Así se acomoda. Y ya esta otra parte es la que va a entrar. En los pequeños ganchitos que pusimos aquí abajo. Entonces. Le vamos a echar... Un poquito de grasa. A estas piezas. Aquí. Que es donde van a tener el... El... La fricción. El movimiento. En esta parte. Entonces le ponemos grasa. Para que... Tengan buen movimiento. Que no rechinen. Y ya la metemos así. Ahí quedó. Y... Y una vez la acomodamos. Aquí abajo. Quedó trabada. Y... Lo vamos a hacer así. Y le ponemos su tornillo. Aquí. Entonces. Ya que quedó trabado. Lo acomodamos. Y... Y lo apretamos. No hay que apretarlo mucho. Porque es... Fierro, plástico y fierro. Entonces. Si se le aprieta mucho. Corre el riesgo de que... Se quiebre. Entonces ya acomodamos el primer resorte. Y... En esta parte. Va este... Este gancho. Este resorte. Y... Si se acomoda. Si se mete. Y... Se traba en un... Hoyo que viene aquí abajo. Quedaría así. Este resorte es el que... Mantiene la tina equilibrada. Cuando no tiene este resorte. Y... La máquina. Termina susprimida y frena. Golpean las paredes. Porque no está este resorte. Para que la... Estabilice. Y no golpee las paredes. Entonces tiene que quedar así. Lo voy a ver aquí tal. Porque tengo que acomodar los otros resortes. Quedó. Aquí vamos a mostrar. Cómo se acomoda. El resorte. Y... Ahí quedó. Y ya de ahí. Solamente. Acomodamos. En su lugar. Así. Metemos esta punta. Y ahí quedó. Así. Y nada más hay que ponerle su tornillo. Los tornillos que se le ponen. Son de cuerda fina. Esta es con la intención de que... No se aflojen con facilidad. Para que no vayan a acomodar cualquier tornillo. Ahí quedó. Los resortes. Nos falta uno. Este tercer resorte que se va a acomodar. Ya que se engancha en el... La parte de abajo. Se mete otra vez. Esta punta. En este hueco. Pero aquí sí ya... Ya requiere más. Un poquito más de fuerza. Porque ya es el último. Ya lleva fuerza. Y le metemos un tornillo. Aquí. Esto queda así metido aquí en la... La lámina que... Protege el motor de que le caiga el agua. Y ahí acomodamos los tres resortes. Entonces la tina ahora ya está fija. Este es el movimiento que hace. Ahora hay que ponerle... El resorte de atrás. Dejarlo enganchado. Ya para que nos quede... Completo esto. Ahora sí. Se quedó fija ya. Entonces ya acomodamos la tina de plástico. Con todos sus cuatro resortes. El del... Resorte de la suspensión. Y los otros tres resortes. Que sujetan la tina de plástico. Ahorita que estaba moviendo la tina. Hacía un ruido como que no... Estaba bien acomodada. Y efectivamente este triángulo se movió. Entonces... Tenemos que acomodar antes de seguir armando. Porque si no... No va a trabajar bien la máquina. Va a estar haciendo mucho ruido. Entonces... Empujamos. Para que abra la... Y ahí cayó. Ahí está. Ahora sí ya quedó bien el triángulo. Porque si no... Se van a quebrar las patas. Y puede romper la tina. Entonces ahí ya quedó acomodado. Ya que acomodamos el triángulo de abajo. O que se nos había movido. Ahora sí podemos mover la tina. Y ya no se oye ruido. Ya quedó firme. Ya nada más se oye el deslizamiento. Sobre los plásticos. O sobre los cojinetes. Pero así debe de quedar. Y ligeramente jalada. Porque tiene su... Resorte. Que la está jalando. Ya cuando se acomoda el motor. Y las piezas que lleva el motor. Ya se acomoda bien aquí el peso. Y queda balanceado. Ahora vamos a colocar el clutch. En esta parte de abajo. Por eso hemos inclinado... La lavadora. Hasta donde la llevamos. Para poder acomodar el... El clutch. Entonces... Esta es la pieza que vamos a acomodar en esta parte. Ya la hemos... Lijado bien bien en esta parte. Para borrar todas las... El óxido que tiene. Y en esta ranura que se ve aquí. Le vamos a poner... Que quede el sello un poquito arriba. Para que no vaya a quedar en esta parte. Que ya está gastada. Antes de poner el clutch. Tenemos que... Darle una lijadita a las balatas. Porque están cristalizadas. Aquí. Y... También vamos a... Revisar el... El sello... Que trae aquí. Que como se ve... Ya está un poquito... Gastado. Entonces para asegurarnos que no vaya a estar... Entrando agua por ese lado. Le vamos a poner... Otro sello. Y ahí se ve el diferente... Grosor que tiene cada uno. Entonces para no correr riesgos... Tenemos que cambiarlo. Para que no vaya... Filtrar agua por ese lado. Para quitar este sello... Lo que hacemos es... Apoyarnos con... Un... Una punta plana. Como esta. Que logra entrar aquí en esta parte. Y golpearle. Para que pueda entrar... En ese espacio. Así le vamos a estar golpeando hasta que penetre... En medio del plástico y del fierro. Ya que penetró... Le palanqueamos para... Sacarlo. Y salió. Este es el sello. Pero... Pues... Ahí como se ve... Ya está muy gastado. Ahí se ven los filos. Bueno... Bueno... Entonces... Le vamos a limpiar aquí... Con una lija... Para que pueda... Desplazarse bien... El sello nuevo. Que logra entrar bien... En esta parte. Con esta... Lima... Le limpiamos bien aquí alrededor. Y... Con esta lija... Le fuimos limando... Para que quedara bien... Liso... Y podamos meter el... El otro sello. Sin problemas. Entonces... Le vamos a colocar un poquito de grasa. Y lo vamos a meter. Ahí ya se ve como... Se acomoda bien... Porque ya le quitamos... Todo el... Óxido que tenía. Entonces... Ahorita lo vamos a... A poner bien. Engrasamos bien bien esta parte. Para que baje con mucha facilidad... El sello. Entonces... Lo acomodamos manualmente... Y lo vamos bajando. Que vaya bajando parejo. Para bajarlo más... Nos vamos a apoyar con este... Buje de plástico que... Esa es la medida del sello. Vamos a ir golpeando... Para que vaya bajando. Lo vamos bajando... Poco a poco. Procurando no... No pegarle sobre el... No pegarle sobre el... Hule. Que es solo hule. Que no tiene fierro. Para que no se vaya... A romper. Aquí lo bajando parejo. Aquí lo bajando parejo. Hasta que quede... Por debajo. Para que no... Cuando le pongamos la... El portatina... No quede... Rosando. Porque eso haría que se gastara. Entonces hay que bajarlo un poquito más. Ya acomodamos bien el sello. Ya lo centramos bien. Lo pusimos... Que quede... Parejo. Que no quede de lado. Porque... Eso haría que se gastara... Más de un lado. Entonces ya lo centramos bien. Ahí está. Y... También ya le... Lijamos las balatas. Y engrasamos esta... Pieza en todos los puntos. Donde... Tiene... Movimiento. Todas estas partes. Le pusimos aceite. Estos puntos. Y... Ahora le vamos a poner aceite... O grasa. Al poste. Del cloche. Para que gire bien. Y lo vamos a... A colocar. Está entrando ajustado. Y ahí quedó. Ahora vamos a colocar la transmisión. Pero antes... Hay que asegurarse que... Esta... Pieza de frenado... Esté limpia de estas partes. Y que el remache esté por debajo de... Esta pieza de plástico blanca. Para que pueda frenar bien. Hay que limpiarlas bien. Las tres... Que trae. Y darle bríos aquí. Para que frene mejor. El brío nada más se le mete aquí... Y se le va ampliando. Ya se lo hice. Entonces... Se la voy a colocar a la transmisión. Y verificar que... Este frenando bien. Siempre que se coloque... Esto queda así. Estas... Pestañas de... Que sirven para detener esta pieza. Debe quedar por abajo. Ya que la pusimos... Le hacemos el giro así. Para ver que esté apretada. Si le hacen así... Y con facilidad gira... Cuando esté primiendo... No lo va a hacer bien. Debe quedar presionada. Así como está. Le hacemos fuerza y gira muy poco. Ya que hicimos eso... Ahora lo que sigue es... Acomodarla. Y le vamos a poner... Antes de ponerla... Grasa. La base. Esta base. Donde se sienta el... Esta pieza. Esta pieza. Se va a sentar aquí. Entonces debe de estar engrasado. Para que gire con facilidad. Y le ponemos... Tornillos. Ya que apretamos bien... Los tres tornillos. Uno que va aquí. Otro que va en esta parte. Y uno que va abajo. Ya quedaron bien apretados. Hay que acomodar... Este hueso... De plástico. Este plástico. Que es el cople. Y... Hay que asegurarnos que quede bien ajustado. Que no tenga juego. Que no tenga juego. Después de que se acomodó. Hay que ponerle su... Galleta. Hay que... Verificar que todos estos... Hoyos... Estén... Así. Como están. Que no estén muy gastados. Porque cuando ya están gastados... Están más abiertos. Entonces cuando tiene más juego. Y es cuando se dañan más las piezas. Entonces este debe de entrar ajustado. Así. Ahora hay que acomodar esta pieza. Así va. No trae lado. Lo pueden poner así. O le dan la vuelta. Lo ponen así. Con sus dos tornillos. Ya que se apretaron bien los dos tornillos. Ahora vamos a acomodar el motor. Aquí está su motor. Este motor ya le metimos... Aflojador para que... Gire con facilidad este perno. Que estoy haciendo girar. Ya que le echamos el aflojador y que gira bien. Le ponemos un poco de aceite. Aquí en esta parte. Para que gire bien. Que no tenga... Sarro u óxido que haga que se pegue. Y ahí está. Entonces lo vamos a acomodar. Hay que asegurarse que tenga estas cuatro gomas aquí. Que es donde se va a sentar. En esta parte del motor. Son cuatro que trae. Y ahí se va a sentar. Entonces... Hay que limpiar el motor. Hay que echarle aflojador para que los bujes giren bien. Y hay que echarle aceite. Para que trabaje otro tiempo sin problemas. Entonces hay que meter... Bien el hueso. Y queda el nivel del perno. Y ya que lo acomodamos bien. Ahora sí. Ahora sí lo vamos a acomodar. Ahí. Aquí tiene sus... Turnillos que... Hay que quitárselos para... Ahorita que lo pongamos. Lo vamos a poner. Estas son las... Abrazaderas que sujetan al motor. Para que... Para que... Quede firme. Entonces... Ponemos su motor. Hay que... Darle vuelta para que quede en los otros hoyitos. Hasta que se acomode. Ahí quedó. Ya se acomodó bien. Y ahora... Hay que poner estas abrazaderas. Aquí se acomodan. Y ahí quedó una. Y la otra va por arriba. Ahí. Ahí quedó. Ahora en estos... Huecos. Como las dos... Abrazaderas lo traen. O seguros. Hay que ponérselos. Y apretárselos. Ya se apretaron los dos tornillos. Entonces ya queda firme el motor. Ahora le vamos a colocar la bomba. Esta es su bomba. Y le vamos a echar un poco de... De grasa aquí. Para que gire bien. Y esta la vamos a acomodar. De esta forma. Hay que buscarle que entre. Ya que entró. La bajamos. Y le ponemos sus seguros. Estos son los seguritos. Se ven un poco oxidados. Espero que no sea porque haya estado tirando agua a la bomba. Como sea la vamos a poner a trabajar. Antes de cerrarla. Para ver que no esté tirando agua. Entonces. Igual que pusimos los otros. Tienen esta. Este hueco aquí para acomodar. Y entran a presión. Los dos. Ahí quedó su bomba. Ahora le vamos a poner su manguera que lleva aquí. En esta parte. Esta es su manguera. Y hay que asegurarse que suba. Que quede hasta arriba. Hay que empujarla. Que abrace parejo. La abrazadera. Ahí quedó. Y ahora vamos a colocar la tina de. Peltre. Y aquí tenemos la tina que. Le vamos a poner. Ya. La lavamos bien. Para lavarla bien. Le tuvimos que quitar su arillo. Porque. En esta parte. Es donde acumula. Mugre. Entonces la tuvimos que quitar para. Lavarle bien esta pieza. Y lavarla aquí. Y. Acá abajo. Como se puede ver. Está un poquito. Oxidada. Le vamos a echar un poco de. Pintura. Para que. No salga manchada la ropa. Cuando. Estén lavando. Este es su. Atrapapelusa. Que también se le. Dio su lavado. Para volverlo a poner. Y siga funcionando. Antes de ponerlo. Le vamos a dar. Una pintada ahí. En esa parte. Que se ve oxidada. Ya que. Le pintamos ahí. Ahora vamos a colocar el. Atrapapelusa. Estos. Estas bolitas. Que se ven aquí. Son cuatro bolitas. Deben de quedar atoradas. En estos. Huecos que se ven ahí. Aquí se ve este hueco. Entonces. Ahí entra una. Tiene cuatro huecos. Entonces. En cada hueco. Se va a acomodar. Una de estas. Ya queda. Firme. Y ahora le vamos. A colocar su. Arillo. Tiene. 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 Y ya está. Ya que lo metimos, ya que lo acomodamos, le vamos a hacer girar con fuerza para que estos dientes, estos dientes que se le ven aquí a los lados, queden trabados en estas hendiduras que trae aquí. Entonces hay que hacerle con fuerza para que quede trabado. Entonces lo regresamos acá y lo hacemos con fuerza. Ya quedó. Ya quedó trabado. Ya no se va a salir. Ahora vamos a colocar la tina en la otra tina de plástico. Para poder colocar la tina sobre esta tina, primero tenemos que poner esta pieza, que es donde va a quedar montada la tina de metal. Y estas partes que se ven como hueco, van a quedar acomodadas en estas partes. Entonces lo metemos así, lo hacemos girar. Ya quedó. Ahí se ve como ya se acoplaron el hueco y el filo que tiene el clutch para que no se mueva esta pieza donde queda montada la tina. Y ya aquí ya podemos poner la tina. Y ahora solamente hay que ponerle su rosca que lleva aquí. Esta es la rosca que lleva. Entonces se la ponemos. Y la apretamos con esta llave. Y ya para apretarla, pues le golpeamos para que vaya apretando. Ahí quedó. Este era su respaldo que tenía. Pero ya está muy oxidado. Entonces, como estamos reconstruyendo una máquina, una lavadora, tenemos que buscar otra parte que sí sirva. Y en vez de esta que teníamos, le vamos a poner esta. Que esa ya está en mejores condiciones. Ahí las partes que se ven repintadas es porque tenía mucho óxido y le raspamos y le pintamos. Pero ese es el respaldo que vamos a usar. Ahora vamos a colocar la base del agitador en la flecha, en esta parte. Para que resbale bien el agitador, le vamos a poner un poquito de grasa en esta parte. Y para que no se oxide, porque luego se oxida y ya nos sale con facilidad la base del agitador. Entonces, ahí está. En la base del agitador, aquí tenemos estas piezas que sobresalen de plástico. Estas y tenemos estas de aquí, estas de aquí, estas de aquí, esta. Entonces, esas piezas van acomodadas con esta pieza. Entonces, estas piezas van a quedar, estas de aquí, quedan en esas pestañas que son más grandes. Y las que están paraditas van a entrar aquí. O sea, que esta piececita debe de quedar así. Ahí debe de quedar. Y los plásticos deben entrar así como se ve ahí. Ahí, en esos huecos. Cuando se mete esta pieza, hay que tener cuidado que entren para que no se vayan a quebrar. Así que acomodar que salga. Esa pestañita que se ve ahí, que salga en el hueco que se ve acá. Esta pieza es la que lleva a los perros agitadores de clutch. Los perros agitadores de clutch son estos, estas piececitas. Y aquí viene su nombre. Entonces, hay que quitar esta pieza para meterlos. Ya la quitamos. Y ahora los vamos a colocar. Esa es la manera de cómo colocarlos. Esta parte debe de entrar así, que quede trabada. Para que puedan realizar su función de mover la parte superior del agitador. Aquí les muestro bien cómo se hace. Porque en algunas ocasiones hemos encontrado estas piezas puestas así. O así. Pero no realizan su función. Entonces deben de estar aquí acomodadas. Y ya que se acomodaron las piezas, se le pone otra vez su seguro. Y ahí quedó. Y en esta parte donde va el tornillo, que va a sujetar la segunda parte del agitador. Y aquí acomodamos la pieza. Ahí entró. Cuando pongan el tornillo, asegúrense que lleve este hule. Para que no filtre agua por ahí. Y ahí quedó. Con un dado de 7-16, apretamos la base. Ya que lo apretamos, para ver si quedaron bien puestos los perros agitadores. Se le hace esto y debe de trabar. Eso es lo que hace la parte del lavado. Cuando esto gira totalmente sin detenerse, entonces la ropa no va a quedar bien lavada. Porque no hace este juego. Aquí en esta parte se está mostrando cómo quedan trabadas estas piezas. Aquí está el plástico que hace que trabe la pieza donde van los perros agitadores. Estos huecos para eso son. Para que quede ahí trabada la pieza. En el caso de este lado no la tiene porque ya la tenía quebrada. Pero ya con esta nos va a ayudar para sostener esta pieza. Y así es como se ven los agitadores, los perros agitadores. Ahí sobresalen y traban con estos dientes que sobresalen aquí. Esa es su función, trabar en esos dientes. Ahí se ve su juego que hace. Y eso es lo que hace el buen lavado. Hay una pieza de plástico redonda. El tamaño de este círculo. Que lleva un hula alrededor. Esa pieza no la tenemos ahorita. Pero esa pieza sirve para pegarla hasta el fondo. Y cubre el tornillo para que no se oxide. Cuando esa pieza no se coloca bien y empieza a filtrar el agua. Hace que el agua le llegue al tornillo. Y con el tiempo se le echa a perder la cabeza. Y ya no se puede aflojar. Entonces es muy importante que esa pieza. Que de momento no la tenemos. Se ponga. Después de eso que se ponga esa pieza. Para que proteja y no entre el agua. Ya que arriba ponemos el agitador. Esta pieza que vamos a colocar. En esta parte. Es donde se coloca el suavizante de telas. Y ahí tiene la indicación de. Hasta donde puede llegar el llenado. Siempre que se ponga el suavizante. Hay que diluirlo con un poco de agua. Para que no quede muy espeso. Entonces se coloca en esta parte. Y se presiona. Y ahí quedó. Ahora vamos a acomodar el arillo. Esta parte en la que nos encontramos ubicados. Es la parte frontal de la lavadora. La parte del frente. Entonces. Vamos a acomodar con esto que queda hacia frente. Y esta parte. De acá. Ahí es donde se ve. Que ya no tiene esta protección. Ese va a quedar hacia atrás. Y ya solamente hay que presionar para que queden las orejitas. Queden de cuero. Y ahí quedó. Ya armada. Hay que asegurarse que el arillo lleve este empaque. Este sello. Es un sello que va todo alrededor. En caso de que no se le ponga este sello. Lo más probable es que empiece a regar agua. Por fuera. Y nos empieza a oxidar la máquina. Entonces. Hay que asegurarse que lleve este empaque negro que se ve aquí. Esta es la parte trasera de la máquina. Y en la parte trasera vamos a colocar este plástico. Este plástico sirve para detener el respaldo de la máquina. Y como queda un poquito tensado entre el respaldo y esta pieza. Ayuda a que no haga ruido cuando está exprimiendo. Entonces esta parte redonda. Que se ve aquí. Es la que va pegada acá. Y se mete así. En este hueco. Y se gira. Y ahí queda firme. En la parte trasera de la máquina. Se encuentran estos dos espacios. Este es uno. Y el otro lo tenemos de este lado. Este de aquí. Esos espacios son para que. Se coloquen. Estas piezas. De respaldo. Aquí tenemos una. Y aquí abajo tenemos la otra. Y la punta de este plástico. Ya que se coloque el respaldo. Va a entrar en este hueco. Ahí va a quedar en medio de estos. Puntos que se ven aquí. Para que esté deteniendo el respaldo. Entonces ya se acomodó el plástico. Ya quedó fijo ahí. Y se le pusieron sus dos tornillos. Y ahí quedó detenido el respaldo. En este espacio que quedó aquí. Es donde vamos a colocar esta pieza. La manguera de desagüe. Entonces la metemos aquí. Y a esta pestaña. La metemos en este espacio. Ahí queda fija. Queda trabada en ese espacio. Y esto solamente lo bajamos. Y ya quedó fijo. Ya no se mueve. Sin ponerle ningún tornillo. Y ya quedó fijo. Ahora solamente hay que conectar la manguera. De aquel lado. La manguera trae esta abrazadera. Y esta abrazadera trae un seguro. Para que se acomode en este hueco. Y no quede suelta. Y ande rozando en el piso. O en el fierro. Entonces se mete así. Y ahí quedó trabada. Ya no se chispa. Y metemos. La manguera. Que entre hasta. Donde está la línea. De límite. Ahí quedó. Ya quedó hasta su línea de límite. Y ahora solamente. Hay que ponerle su abrazadera. Estos plásticos. Largos. Van en el respaldo. Estos plásticos sirven para amortiguar la vibración. Son anti-vibración. Y se colocan de esta manera. Aquí en este filo. Que trae. Se mete. Ya que se meten. Ya nomás se van bajando. En los dos lados se tiene que hacer lo mismo. Y así quedaron los plásticos por atrás. Aquí en esta parte vamos a poner las bobinas. Estas son las que permiten la entrada de agua. Para que llene la tina. Y aquí estamos viendo. La entrada de agua fría. Que es esta. La entrada de agua caliente. La entrada de agua fría tiene más grande. El hueco. Que es la entrada de agua caliente. Entonces. En esta parte van acomodados estos dos filtros. Que ya los limpiamos. Para que el agua tenga buena entrada. Y no. Entre poca agua. Y nomás se acomodan así. Quedan detenidas. Y ahora para acomodarlos. Se mete por acá atrás. Y le ponemos su tornillo aquí. En este huequito. Para que no se muevan las bobinas. Es un tornillo que. Es de cuerda. Especialmente para plástico. Cuerda amplia. Y ahí quedó. Entonces esta parte. Donde está la C. Es para el agua fría. Y donde está la H. Es para el agua caliente. Vamos a colocar la cascada. Con su manguera. Para que trabe. Quede aquí conectada con la. Con las bobinas. Ahora. Esta parte. Tiene un gancho aquí. Tiene un hueco ahí. Aquí. Este hueco. Y acá tiene el otro hueco. Es para que entre. El filo de la lámina. Se sube hacia arriba. Y se empuja. Y ya queda fija. Para que no se mueva. Entonces. Se tiene que colocar así. Ahí entraron las láminas. Entro. Y. Ahí quedó. Solita se acomoda. Debe de quedar fija. Y ya la manguera. La parte de aquí abajo. La conectamos a las. Bobinas. Y acomodamos. Sus abrazaderas. Ahí quedó. Debe de quedar bien. Ajustada. Para que no riegue. Agua. Ese es el tablero. Que le vamos a poner. A la lavadora. Aquí ya tiene. Su presustato. Con su. Manguera. Para medir. La presión. Del agua. Aquí tiene. Su selector. De temperatura. Y aquí tiene. Su temporizador. Las conexiones. Para las. Las bobinas. Para que entre el agua. Y aquí es. Para la corriente. La que. La conexión. Que ponemos directamente. Para que. Pueda trabajar la máquina. Y aquí ya tenemos. Puenteada la. La máquina. Porque no. Tiene switch. Para que cuando el agro. No se apaga. Ya no va a tener. Esa función. Va a seguir trabajando. La máquina. Y por este lado. Donde van a ir. Las. El capacitor. El capacitor. Y. Su. Conexión. Al motor. Entonces. Este es el tablero. Va a ser un tablero. De. De. De una lavadora. Whirlpool. Entonces lo vamos a acomodar. En el respaldo. Para acomodar el tablero. Tenemos que poner estos plásticos. En esta parte. Ahí. En los dos lados. Para que nos los pueda sostener. Y ya esto lo metemos así. Así queda acomodado el plástico. Y ya lo atornillamos aquí. En los dos lados. Ya que lo atornillamos. Ya los podemos. Acomodar de esta manera. Y va a quedar. Colgando así. Recuerden que también tiene el plástico. Que detiene abajo. El respaldo. Ya con eso ya podemos seguir trabajando. Con esta pieza de plástico. Vamos a acomodar el. En la manguera. Y el rollo de cables. Entonces. Metemos primero esta. En este hueco. Este hueco que se ve aquí. Ahí entra. Entonces. Lo hacemos así. Agarramos la manguera. Y aquí ponemos el rollo de cables. Lo metemos. Y ahí quedó asegurado. Ahora. Vamos a conectar. Estas. Clavijas. La. De color blanco. Es para la. El agua fría. Y la de color rojo. Es para la de. El agua caliente. Entonces. Lo colocamos ahí. Y ahí está el otro. También ponemos esta. Pieza de plástico. Este hueco que va aquí. Que se ve aquí. Es para que entre. El rollo de. Alambre. El rollo de. Cables. Y la manguera. Y sirve para cubrir. Que las bobinas no se mojen. Que no les entre agua. Para que no se oxiden. Entonces lo acomodamos. De la siguiente manera. Ahí entró esta pieza. De aquí. Y la otra. Hay que empujarla. Para que quede. Presionada. Ahí quedó. En estos dos cables. Vamos a conectar. El capacitor. Y lo vamos a sujetar. En esta parte. En este hoyito. Que tenemos aquí. Le vamos a poner un. Un cinchillo. Para que lo dejemos firme. Y ahí ya sujetamos. El capacitor. Ya no se caiga. Quedó firme. Y ahora hay que. Colocar. La manguera. Que va de la tina. Al presostato. La metemos aquí. Y. La conectamos. A la cámara de aire. Hay que. Meterla con firmeza. Hasta el. Que tope. Con la base. Y ahí quedó firme ya. Y este. Este seguro. Hay que ponerlo. En este hoyito. Ahí queda. Presionado. Y esta pieza de plástico. Va metida aquí. A la transmisión. Para que queden colgados. Los cables. Y ya no. Solamente nos resta aquí. Conectarla. La conexión al motor. Entonces se pone de esta forma. Hay que presionarla. Que entre. Hasta adentro. Y ahí quedó. Ya todo el cableado. Firme. Y también hay que colocar. El cable de tierra. Vamos a poner aquí. Y la atornillamos. De este lado. Y aquí. En este espacio. Vamos a meter. El cable. Donde va a pasar la corriente. Donde va a alimentar la máquina. Entonces. Lo metemos. Así. Lo trabamos así. De este lado. Así que quede. Trabado. Y lo empujamos. Y ahí quedó. Bien asegurado. Ahora hay que conectarlo. De aquel lado. Entonces aquí conectamos. No hay problema. De las entradas. Porque. Vienen hechas. Para quedar. De una sola forma. Y ahí quedó. Y ahora. La vamos a. A voltear su. Tablero. Pero no queremos que. Quede suelta esta manguera. Así. Entonces. Con esta piecita. La vamos a sujetar. Y hacemos así. Y ahí quedó. Y ahí quedó fija. Ahora vamos a ver si. Si la máquina. Trabaja. Aquí hicimos todo este trabajo. Vamos a ver si. Va a quedar funcional. Ya la conectamos al. Toma corriente. Y la vamos a poner. En el exprimido. Para ver si trabaja. Y donde dice. Ahí está trabajando la máquina. Ese es el exprimido. Ahora vamos a ver. Si nos hace lavado. Sin agua. Ahí está lavado. Para. Poner a andar esta función. Hay que poner el indicador del ciclo de lavado. El de inicio. En donde se ve esta rayita negra. Y ahí le jalamos y. Y va a lavar. Para que se vea que haya la función. Sin que tenga agua. Ahí está. Ahora la vamos a. a poner a lavar para ver si cae bien el agua de las bobinas, vamos a conectar las mangueras de llenado de agua como solamente tenemos agua normal, agua que viene de la red de agua entonces no vamos a obedecer a donde dice caliente porque va a ser agua fría la que va a estar saliendo pero si tuviéramos agua caliente entonces si hay que conectar el agua caliente donde está la H de caliente también ya le conectamos su manguera de desagüe y hay que tener cuidado de dejar la manguera en lo alto que no quede de un metro hacia abajo pero no menos porque puede estar regando agua y no va a llenar nunca la tina ahora vamos a poner a lavar la lavadora y vamos a ponerle la carga más pequeña que es small el agua pues está en fría y vamos a seleccionarle el superwash ahí ya hace ruido como para que caiga el agua le vamos a abrir la llave para que caiga el agua está cayendo el agua vamos a esperar que llene para que inicie su lavado ahí es donde cae más me dice agua tibia ya está lavando y así es como se debe de mover el agitador en el ciclo normal si lo cambiamos de ciclo los demás ciclos son lentos vamos a checarlos vamos a checar el que dice lavado suave ponemos aquí donde dice regular y ese es el lavado suave que está igual que normal pero que tiene esta forma de lavar que lava un rato y se detiene y vuelve a lavar y se vuelve a parar ese es el lavado suave que es el este ciclo y ahora vamos a checar el lavado light es igual que al normal entonces lo único que tiene este es que se detiene a lavar lava y se para ahora vamos a revisar que no esté regando agua por debajo que hayan quedado bien los sellos de hule que no esté estirando agua y también revisar las mangueras y la bomba y que abajo revisamos que la bomba no esté estirando agua que esté limpio que las mangueras hayan quedado bien acomodadas que no haya ninguna fuga pues todo se ve bien ahora vamos a esperar que se haga el exprimido ahí está sacando el agua y ahí está exprimiendo vamos a esperar que termine de exprimir hay que venir a exprimir y ahora va con el enjuague ahí está con el enjuague ahora vamos a esperar que saque el agua y que haga el exprimido final para asegurarnos de que haya quedado bien armada la máquina está sacando el agua y ahí está el exprimido final vamos a esperar que termine de exprimir y ahí acabó se ha exprimido todo el ciclo lo hizo completo y lo hizo bien entonces ahora lo que nos resta nada más es ponerle su cajón cerrarla y dejarla lista para trabajar este es el cajón que le vamos a poner a la máquina este cajón lleva cuatro tornillos en estas partes aquí 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 y acá aquí es donde se unen estas dos piezas hay que apretar bien esos tornillos para que cuando la máquina esté trabajando no vaya a estar vibrando por el lado de adentro del cajón en las cuatro esquinas tenemos que pegarle ligeramente para sacarle como un bordito y a la hora que se acomode el cajón a la lavadora quede ajustado si no se hace eso queda un poquito flojo solamente le hacemos esto ya con esos golpes hacemos que el cajón se ajuste que no quede flojo cuando se esté poniendo a la lavadora ahora vamos a acomodar el cajón a la lavadora y esta parte tiene que quedar debajo de este travesaño de metal o de esta barra de metal esto por debajo y la araña tiene cuatro uñas aquí tiene una y la otra está aquí y dos atrás esas cuatro uñas van a quedar metidas en estos huecos aquí está un hueco aquí está el otro igual es acá aquí está otro y el otro allá entonces esos huecos quedan metidos en esas uñas cuando se coloca el cuadro el cajón entonces esta es de la siguiente forma así y ahí se cierra y hay que acomodar las uñas que queden ahí dentro ya que acomodamos la parte de frente del cajón tenemos que asegurarnos que en esta parte aquí esta parte entre en la uña y quede firme y ya en la parte de arriba le ponemos su seguro para que quede fija para que quede firme y ya para poner y ya para poner el seguro lo que hacemos es acomodar esta pieza que entre aquí en esta parte y la presionamos para que quede trabada ahí quedó lo mismo hay que hacer de ese lado ya que se le pusieron los dos seguros hay que cerrarla hay que ponerle unos tornillos que lleva en la parte trasera ya que se le ponen sus dos tornillos uno en cada lado ya hemos terminado de armar la máquina ya terminamos de arreglar la máquina esta lavadora es el resultado de la del recicle de varias otras lavadoras otras dos lavadoras más las cuales le fuimos quitando partes que servían para hacer una sola máquina es una lavadora resultado del recicle de otras lavadoras pero que ya está funcional que ya puede hacer su ciclo de lavado completo sin fallas bien pues eso es lo que les quería comentar respecto a esta lavadora el reciclamiento de materiales para otra lavadora pues bien amigos si el video les gustó recuerden que hay que suscribirse para poder subir más videos y no olviden darle like compartir comentar si tienen algunos comentarios respecto al reciclamiento de esta máquina no duden en enviar vía youtube los mensajes nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!